¡Suscríbete! Como les venimos informando, Iptal lo ha reivindicado en una llamada telefónica. Mil millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre. Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa. ¡Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo! ¿Qué te pasa? Pienso en nuestra mamá cuando vivíamos en Bilbao. Quiero que volvamos a casa del abuelo. Me dejaré sus cartas. En los periódicos no están enteras y me gustaría leerlas. Yo no quiero salir en tu libro de mí, no hables. Cuida de tu padre, hija. ¡Arriba! No le dejes solo a él. Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de masa en cada comida. Es invisible, pero está ahí. Es que no entiendo por qué tenéis esta parte. Hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño? ¡Cierto, Fabián! Nuestro padre está en algún sitio ahora mismo. ¡Esperando! ¡Mamá! Nuestro padre está en un estado en un país. ¡Bonso en Abuelo! ¡ quero ver! Gracias por ver el video.